Todavía no ha pisado esta banda izquierda del ataque del Sevilla, ni ha regateado sobre la línea de cal que ven a mi espalda. Pero sí que ha debutado en segunda división con el Sevilla Atlético frente al Salamanca. Se trata de Lucas Trecarici, que a sus 16 años ya es uno de los futbolistas del Sevilla que más apuntan a un futuro brillante. Por fin el argentino fue alineado, en este caso, por Femín Galeote. La verdad es que después de mucho tiempo, de 7 meses, me dieron un par de minutos. Y la verdad es que muy contento porque me estoy sintiendo muy bien en los entrenamientos. Y bueno, la verdad que ya espero que me den más minutos y poder demostrar lo que uno sabe. Es una alegría bárbara porque después de todo el tiempo que estoy acá y de acostumbrarme al equipo. Son gente mayor ya y la verdad que muy contento, tanto yo como mi familia. Sí, sí, lo entiendo porque ya son gente mayor y bueno, es más difícil meterse en un equipo que ya viene formado desde hace 8 años ya. Y bueno, cada vez es más difícil entrar y bueno, cada vez se hace más difícil. Así que a ver si me pueden dar más minutos y bueno, cuanto más fácil sea entrar, mejor. Bien, bueno, no toqué balón, pero bueno, no pasa nada, ya lo tocaré. Pero no pasa nada, yo muy contento por entrar y bueno, ahora a esperar que me den más minutos y hacer lo que uno sabe. Sí, yo creo que sí, bueno, por ahí teniendo más contacto con el balón, se puede apreciar que se siente tenerlo y a ver que cuando te marcan, las patadas que te pegan o no te pegan y bueno, ya uno va tomando más confianza con la categoría. Se la regalé a mi papá, aunque no, bueno, no tuve mucho en el campo, pero se la regalé, se la regalé a mi papá y bueno, la guardará él. No sé dónde la tendrá, pero la guardará seguramente. Gracias. 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 Gracias.